Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Quiero que sepas que todos los que hacemos por el placer de vivir siempre estamos pensando en temas interesantes, trascendentes, temas que te entretengan también. El día de hoy, obviamente, una de las técnicas más increíbles que yo he puesto en práctica para poder modificar mi estado de ánimo es la gratitud. Te lo voy a demostrar en el programa del día de hoy. Te voy a demostrar que es la técnica mejor que existe para cambiar de actitud negativa positiva. La nota del día de Joel Garza, no te la vayas a perder el día de hoy. Oye, de veras, anillos con GPS. O sea, prometo amarte, respetarte todos los días de mi vida, serte fiel en lo próspero, el adverso, pero ahí te va mi anillo con GPS. Nada más para estar seguro que voy a hacer, que vas a ser también tu fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días. Anillos con GPS. Bueno, y por si fuera poco, ¿quieres saber si tú eres una mujer que estresas a tu pareja o un hombre, una pareja estresante? Hay cuatro señales que verás. Claritas te van a decir, estresas y estresas mucho, no te das cuenta. Deja tú lo acelerado, deja tú lo obsesivo que eres con la limpieza. Esas cosas no, si estás pensando en que voy a decir eso, olvídalo. No, estoy hablando de otras cosas que para mí son importantes, pero que probablemente no le toman la trascendencia que tienen. Quédate con nosotros en el placer de vivir. Como siempre, te prometo un programa ameno, divertido, constructivo. Entiendo que para muchos el cambiar la actitud negativa, positiva, es todo un reto. Entiendo que para cualquiera que me puede estar escuchando ahorita que toda la vida se ha jactado de decir que es pesimista, de que desafortunadamente no tiene la facultad que tienen otros en andar tan optimistas en momentos de adversidad, pues se le dificulta y puede ser un reto enorme. Bueno, por favor, quédate conmigo. Te puedo prometer que el día de hoy puede tocar este programa fuertemente tu vida si así lo decides. Lo único que te pido es que me escuches, que escuches a mi invitada del día de hoy en un ratito más, Jackie Abumrad, que viene a decirte por qué la actitud con gratitud puede cambiar completamente tu vida. Actitud con gratitud. Esto y más hoy en El Placer de Vivir, quédate con nosotros. ¿Quieres ponerte en contacto? Más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Mi Instagram y Twitter arroba DR César Lozano, Facebook Doctor César Lozano, cuentas que están a tu disposición porque estamos con la cuenta abierta leyendo todo lo que me escribas en este momento. Te saludo con mucho gusto donde quiera que te encuentres. De esta forma te damos la bienvenida nuevamente a Por el Placer de Vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Mensajes positivos, frases matonas y mucho más en Twitter, arroba DR César Lozano. ¿Pongo a tus órdenes en la línea de comunicación más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta? Envíame tu WhatsApp en relación con el tema que estoy tratando. Oye Marifer, este comentario se me hace interesante. Desde que empecé a agradecer, empecé a dejar de quejarme. Una de las mejores técnicas que existen para dejar de quejarte por tantas cosas que no puedes cambiar es agradecer. Como lo dijiste tú en una ocasión en el programa, aunque sea de dientes para afuera, pero funciona. Marifer, me alegra mucho leer este mensaje y espero que lo apliquemos muchos. Yo de repente agradezco sin sin tantas ganas, ¿eh? Pero simplemente el convertirlo en un hábito puede cambiar notablemente tu forma de ver la vida. Cuatro señales de que eres una pareja estresante. Mi cuenta te das. Uno. En plena era de la tecnología, mensajes constantes todo el tiempo. A cada rato que estás haciendo donde estás. Oye, pues date a desear de vez en cuando. Yo creo que esta es una buena estrategia. De repente no estés tan disponible. A cada rato, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? A ver, repórtate. Obviamente puede llegar a hartar. Al principio es maravilloso, ¿eh? La confianza segunda no está al cien. Acuérdate que hay tres cosas que nunca hay que mendigar. El amor, la confianza y el respeto. Pero cuando ella o él no confía en ti al cien por ciento, tú detectas que su confianza no es plena. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Pues cuando le preguntas, oye, ¿confías plenamente en tu pareja? Si no contestaste un sí de inmediato, si tardaste en contestar cuando alguien te cuestiona esto, la respuesta es no, porque la confianza se tiene o no se tiene. Y vivir o convivir con alguien que no confía en ti, qué desgastante. Al tercero. Esta te lleva, la segunda te lleva a la tercera. Constantemente prefieres vigilar. No, no es que dude de ti, dudo de las lagartonas que te rodean. Dudo de todas las bolas de viejas que son coquetas y media, por no decir otra palabra, que te rodean ahí en el trabajo. De ti no dudo. Ajá. Ah, y la cuarta. Quieres pasar todo el tiempo con tu pareja. Estoy de acuerdo, es muy bonito estar con la persona que amas. Oye, pero dale a espacio, lo atosigas, lo sofocas, lo ahogas, la ahogas a la mujer esta, por favor. Sabemos que si estás enamorada, pues o enamorado, pues obviamente las primeras etapas del enamoramiento es estar con la persona amada, pero verte 24-7, o sea, todo el santo día contigo, ¿de veras tú crees que sea sano? ¿Tú crees que sea sano, Joel? ¿Qué tiene? A mí me vale darse creando. Todo el santo día. Por estoy solo, por estoy solo. Ah, por eso no sale ni en rifa. La nota del día tuya. No, y ahora con esto que les traigo. Ahora menos va a salir. Oye, ¿cómo que anillos con anillos de compromiso? De compromiso con GPS, doctor, claro. O sea, prometo amarte, respetarte todos los días de mi vida y serte fiel, pero como quiera ten mi anillo con GPS. Ah, y la pregunta puede ser, ¿aceptas el anillo de compromiso con GPS? Hice una encuesta en mis redes sociales y está en 50-50. Unos dicen, es que sí, es que le estás dando la confianza. Y la otra es que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué vas a negar el anillo? Le está dando la confianza. Es la misma respuesta cuando te dicen, dame la clave de tu celular. ¿Por qué te la voy a dar? O sea, es algo privado. Mi amor, es que quiero, imagínate que le diga, mi amor, es que quiero saber dónde estás. Porque la inseguridad está muy fea. Es que por eso sacaron estos anillos. La gente, bueno, si ustedes aman mucho la tecnología, pues, va revolucionando cada vez más. Y el matrimonio es un acontecimiento que muchas personas, pues, lo desean. Y sobre todo a las mujeres que el anillo y el vestido. Pero recibir un anillo de compromiso con un GPS, muchos sí le están sacando la vuelta. ¿Por qué? Porque tienen miedo, por la confianza, etcétera. Pero según la información de esta empresa que es brasileña, que saca estos anillos de compromiso, es para si se te llega a perder, si se llega, se te llegas a extraviar. Por favor. Sí, es lo que mencionas, doctor. Hombre, ¿qué te pasa? Vamos. Digo, no estás hablando del coche, estás hablando de un anillo hediondo, de una argolla matrimonial. Digo, estoy de acuerdo, sí, sí cuestan, pero no al grado como para que traiga un GPS. Imagínese. ¿Usted usaría un anillo de compromiso con GPS? Claro que no. Mira, ya con el hecho de que tú sabes que en mi casa me tiene checado en el celular. Sí, sí, sí. Y lo hago, y mi, y el automóvil también. Pero de ahí para el real, de que me tengas un anillo de compromiso con GPS, a ver que no, cómo va la encuesta. Que opinen en redes sociales. A ver, dame por favor tu opinión en el WhatsApp o en mi Facebook. En el WhatsApp o en el Facebook también. Oye, te lo agradezco, te gustaría tener un anillo, que tu pareja tuviera un anillo de compromiso con GPS. Porque todavía te lo apagan el celular y bueno. No, es que puede causar muchos conflictos, porque imagínese si la mujer le dice, mi amor, aquí te entrego el anillo de compromiso con GPS y tú lo saco. Que digas que no. Ah, entonces no me tienes confianza. Ahí se te arma. Oye, ¿quién inventó esta tontería? Una empresa brasileña. Les voy a pasar todos los datos para aquellas y aquellos que estén interesados en adquirir estos anillos de compromiso. Ahorita te estoy seguro que varias mujercitas o hombrecitos están diciendo, mmm, se me hace que buena idea. Imagínate, vamos a comparar anillos con GPS. No. No, hombre. Bueno, gracias. Arroba Joel Garza guión bajo arroba DR César Lozano. Ahí está toda la información. Una pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir. Opina sobre el tema, el agradecimiento, lo utilizas en tu vida. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando. Por el placer de vivir con César Lozano. En mi libro, actitud positiva y a las pruebas me remito, hablo de los grandes beneficios que tiene el agradecimiento. Pero dentro de los beneficios que más recuerdo de mi libro, y espero que lo leas, actitud positiva y a las pruebas me remito. Es el buen funcionamiento de tu corazón. De veras, late mejor. Con menos taquicardia. Tiendes a enfermarte menos porque beneficias tu aparato inmunológico de defensa. Y en general, comprobado que las personas agradecidas son más felices. Los agradecidos son también personas que difícilmente dan cabida a sentimientos negativos como el arrepentimiento, el resentimiento y la envidia. O sea, tienen tanto por agradecer que cuando empiezan a la vida de la vida. Cuando empiezan a sentir esas tres emociones tan nefastas como el arrepentimiento, bueno, es bueno arrepentirte, por supuesto, pero arrepentimiento unido a culpabilidad cuando no sirve para nada, al resentimiento o la envidia, pues son capaces de sentir mejor gratitud porque se sienten mejor en ese momento. Y también, por si fuera poco, dentro de los beneficios que publico en mi libro, actitud positiva y a las pruebas me remito, es que la gente agradecida es más generosa. Reconocen que la ayuda mutua es un valor súper importante. Y no solamente son capaces de apreciar la ayuda que reciben, sino también la que están dispuestos a dar. Nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa, una palabra de afecto. Agradece, agradece, agradece todos los días, di gracias. Sea agradecido cuando no puedas, a lo mejor a saber algo, no tienes por qué saberlo todo. Sea agradecido por tus facultades, pero también por las limitaciones que tenemos. Yo entiendo que muchas veces queremos ser buenos para todo. Entiéndelo. No podemos tener la capacidad de ser buenos para todo. Agradece cada reto. Agradece las fallas porque van unidas a un aprendizaje. Agradezco la ausencia. Agradece, lo empieza a decir gracias, aunque sea de dientes para afuera. Y más en un día como hoy, donde en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Cindy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto saludarlo, doctor César. No sabe qué gran ayuda que me ha hecho en este día, también muy especial, con el tema que usted está tratando. De verdad, muy emocionada y muy agradecida por poder conversar con usted. Oye, eres peruana, ¿verdad, querida Cindy? Sí, peruana. De la ciudad de Cajamarca. Cajamarca. Oye, querida Cindy, ¿tú acostumbras a tener el hábito del agradecimiento en tu vida? Estoy sincera, no mucho. ¿Tú sientes que la recomendación que te estoy haciendo, crees que te puede ayudar de algo? Con lo que acabo de decir. Definitivamente. Justo hoy pasaba una serie de cosas y como decía usted, doctor, ¿por qué tengo que saberlo todo, hacerlo todo? Y justo ahora necesitaba esas palabras de usted. ¡Ay, qué maravilla, Cindy! Ni siquiera nos habíamos puesto de acuerdo, amiga querida. Yo creo que Dios es tan grande que primero hay que ser agradecidos con Él, con nuestros padres, con la familia. Y andaba con un montón de problemas en la cabeza. Entonces, escuchar lo que usted está mencionando ahora, agradecer cuando no hay, agradecer porque falta algo, agradecer por todo. Y de verdad que con sus palabras voy a aprender a ser agradecida. ¡Ay, eso me alegra! Conozco un amigo que lo es. Un amigo, conozco que es muy agradecido. Y como usted dice, a él la vida le sonríe, nos enferma, está bien. Él tiene muchos amigos, da a los demás, ayuda y todo le va de maravilla. Yo te puedo asegurar que esa persona, ese amigo que me estás diciendo, Cindy, te puedo asegurar que esa persona es más feliz. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, y él lo expresa y es tan feliz que su vida parece perfecta y tiene problemas, pero yo digo, ¿y cómo lo hace, no? Y ahí está lo que usted dice, ¿no? Es debido al agradecimiento. Él es muy agradecido, entonces, Dios es tan grande que nos pone personas. Además, la palabra precisa, en el caso de usted, al escucharlo, este amigo que se me haya acercado después de mucho tiempo y poder aprender de eso, ¿no? Aprender lo bueno de las personas. Y de verdad que me está ayudando bastante, doctor. Ay, querida Cindy. No sabe la emoción que siento. La emoción también es mía, querida Cindy. Me encanta que estés escuchando por el placer de vivir el día de hoy. Me siento bendecido, amiga, querida, de tus palabras. Yo con usted. Si de algo te sirve el programa y te cambia la vida. Todos sus programas, sí. No sabe cómo. Yo tuve una ruptura amorosa y yo empecé a escuchar todos sus programas y escuchaba y escuchaba. Y eso me ayudó a levantarme todos. Cómo superar una ruptura, cómo darte cuenta si no te quiere. O sea, todo, todo, todo eso yo lo escucho a usted siempre y usted es mi psicólogo de cabecera. Ya me alegraste completamente todo mi día, querida Cindy. Bendiciones para ti y gracias por estar escuchando por el placer de vivir. Hasta pronto, Cindy. Dios lo bendiga muchísimo y le multiplique todo lo que hace por nosotros, doctor. Muchas bendiciones. Bendiciones también para ti. Todos lo queremos mucho. Y yo también te quiero a ti, querida Cindy. Gracias. Una pausa. Gracias, doctor. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Un gusto recibir en este programa a una colaboradora que ya tiene más de tres años participando con nosotros, Jackie Abumrad. Querida Jackie, como coach de vida, dime, ¿por qué dices que una actitud con gratitud cambia todo, amiga? Ay, pues, doctor, porque yo lo he experimentado. Además de saludarlo y decirle que es un placer estar con usted. Para mí más, querida Jackie. Qué lindo, doctor. Lo he visto yo y en mi experiencia personal y en todas las personas que yo veo es que la gratitud convierte los problemas en bendiciones. ¿Por qué? Porque podemos llegar a poner atención en el aprendizaje y en lo bueno que nos puede dejar. Yo creo, doctor, que el agradecimiento es un hábito que tenemos que tener todos los días. La psicología positiva. La psicología positiva lo ha descubierto últimamente que cuando uno se concentra en las depresiones, en los defectos, en los problemas, es una forma en la que se ha manejado la psicología. Hoy en día, la psicología, con Martin Seligman, propusieron este modelo que es voltear a ver lo positivo que uno tiene. Y dentro de todo eso están las cosas buenas que nos suceden para poderlas agradecer. Yo creo que el agradecimiento, doctor, nos pone en otra frecuencia vibratoria totalmente distinta. A ver, cuando una persona dice gracias, aunque no tenga ganas de agradecer, o simple y sencillamente no esté viendo todas las bendiciones a su alrededor, pero tú le dices, vamos a hacer un hábito diario, te pone una frecuencia vibratoria diferente, ¿y eso en qué me beneficia, Jackie Abumran? Mira, eso te beneficia, doctor, en que primero que nada se te baja el estrés. Entonces, puedes dejar de cambiar la queja por el agradecimiento y entonces eso te vuelve una persona mucho más contenta, mucho más feliz. Si uno empieza a tener el hábito todos los días de agradecer, hasta vamos a voltear a ver un árbol que nunca habíamos visto y lo vamos a agradecer. Pero es ponerte en esa frecuencia de aprender, en vez de poner atención en las cosas que no tienes, en las cosas que te hacen falta, en el arroz negro del plato, es empezar a tener el hábito de voltear a ver lo que sí hay y siempre hay algo que agradecer. A pesar de la situación más difícil que se te pueda presentar, siempre hay algo que agradecer. A ver, voy a poner un ejemplo, voy a poner, perdón que te interrumpa, Jackie Abumran, un ejemplo. Se te murió una persona muy cercana, muy querida, muy amada y alguien te dice que el agradecimiento diario, si tú tienes el hábito de hacerlo, decir eso en un momento de tanto dolor, ¿es posible, Jackie? Yo creo que sí, doctor, porque también podemos agradecer el haber estado con esa persona, podemos agradecer que esa persona haya formado parte de nuestra vida, podemos agradecer lo que esa persona nos dio, podemos agradecer esa relación que la vida nos dio, nos dio para poderla disfrutar y vivir, y agradecerle a esa persona todo lo que nos dio, en vez de tener una actitud negativa. Yo creo que a pesar del dolor y de que sí hay que sentirlo y hay que vivir nuestro duelo y son momentos que a veces uno no puede voltear a ver el agradecimiento, porque hay momentos también para llorar, para el duelo, para enojarnos, pero yo creo que siempre en todas las situaciones hay algo que agradecer, y si nosotros nos hacemos ese hábito, va a llegar un momento en que podemos empezar a ver la vida diferente. Querida Jackie, contéstale a esta persona que me está mandando un WhatsApp. Me dice, es difícil para mí agradecer cuando tuve un papá que nos trató muy mal, un tío abusó de mí cuando tenía siete años, de los siete a los nueve años de edad, he querido poner en marcha, dice que he querido poner en movimiento el agradecimiento en mi vida, y ha sido muy difícil. Contéstale Jackie, por favorcito, a esta persona que pide que su comentario sea anónimo. Claro que sí, bueno, yo creo que el agradecimiento puede llegar a ser ese aprendizaje que te llegó a ti, aunque en un momento dado tú tuviste ese abuso, que tal vez ha tenido repercusiones en tu vida, en tus relaciones, en tus creencias, seguramente te afectó, pero el tener esa conciencia y el poder perdonar que esa persona tal vez no sabía hacerlo de otra forma, y él tal vez recibió ese abuso, puedes tú agradecer la persona que te has convertido gracias a ese aprendizaje. Dicen que muchas veces, por ejemplo, si te toca a una madre que te ata, es para tú tener el aprendizaje en esta vida, aprender a liberarte. Tal vez en este momento, el que hayan abusado de ti, el aprendizaje puede ser que tú no vas a abusar de ti, que tú te vas a cuidar, y que ese evento triste y traumático y humillante en tu vida, si tú lo trabajas, más adelante puedes ayudar a otras personas que van a estar agradecidas contigo, de que les compartas una situación y una vivencia que lograste sacar adelante, y eso es a través del perdón y de quitarnos la culpa, y del culpar a los demás, porque a veces actuamos lo mejor que podamos. Siento mucho lo que esta niña vivió, adulto, ahora. Sí, sí, sí. Querida Jackie, gracias por tus comentarios, sé que es muy difícil contestar preguntas como esas, pero es el pan diario de todos los días, lo que me preguntan a mí también en conferencia. Jackie Abumrat, ¿dónde te puede encontrar el público? Rápidamente. Pues acabo de abrir una nueva página, doctor, que me encantaría que nos visitaran, y un canal de YouTube que se llama nutricionemocional.life, L-I-F-E. Que nos sigan en todas las redes, mi doctor, y una de mis recomendaciones más importantes es llevar un diario de gratitud todos los días, apuntar tres cosas de las que estamos agradecidas. Te agradezco mucho, querida Jackie, gracias por estar en el programa. Al contrario, gracias a usted, doctor, un placer y un abrazo. Un abrazo para ti, una pausa, no te vayas, un diario de gratitud, tres cosas por las cuales debería estar agradecido el día de hoy. Tengo haciéndole eso más de 22 años, y de verdad me ha servido mucho. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Creer que todo es posible, es hacerlo posible. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Qué importante, antes de decir acepto estar contigo, acepto compartir la vida contigo, acepto ser tu novio, acepto ser tu novia, acepto casarme contigo. Natalia Rafali, antes de decir sí acepto, te vine a dar esta recomendación. Natalia Rafali, mi pareja, mi delirio, mi martirio. Te saludo con gusto, amiga, ¿cómo estás? Por el Placer de Vivir presenta, mi pareja, mi delirio y mi martirio, con Natalia Rafali. Hola, mi gente hermosa, qué gusto poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor César Lozano, por esta oportunidad de compartir este espacio, mi pareja, mi delirio o mi martirio. Y hoy les quiero dedicar precisamente este espacio a las parejas que ya están a puntito de decir, sí, lo acepto. Y es que, miren, antes de dar ese paso, es importante que tomen en cuenta algunos aspectos de la relación que tendemos a pasar por alto. Hay tres aspectos que debemos de considerar. El primero es el que nos mueve a iniciar la relación y a tomar la decisión de casarnos. Y tiene que ver con todas esas cosas que tenemos en común, los intereses que compartimos, los sueños que tenemos juntos y todo aquello en lo que coincidimos. Y sí, qué padre todo esto, es muy bonito disfrutar de estas cosas y mantenerlas a través de los años en la relación. Otro aspecto tiene que ver con considerar nuestras diferencias, es decir, todas esas cosas que tenemos que negociar, ante las cuales en algún momento yo tendré que ceder para avanzar y en otros momentos mi pareja tendrá que ceder para avanzar. Y así, mantener una relación complementaria en la que a veces yo cedo y otras veces mi pareja cede para avanzar en la relación. Y por último, está un aspecto que por lo general no tomamos mucho en cuenta o no lo expresamos abiertamente antes de decir si lo acepto. Pero resulta que es muy importante y tiene que ver con esa parte de mí que yo no voy a cambiar, que no es negociable, que es parte de mí y no estoy dispuesta a cambiar. Y que de hacerlo, pues como quiera va a traer problemas en la relación, porque en algún momento va a salir en forma de reproche, enojo o inconformidad y esto definitivamente no se vale. Entonces mi pareja tendrá que decidir si está dispuesto o no a tolerar esa parte de mí que no estoy dispuesta a negociar. Y no se trata de que esto esté bien o que esté mal, o correcto o incorrecto, se trata que en este momento así lo veo y no estoy dispuesta a ceder. Así es que bueno, ya lo saben, es importante que antes de decir sí, lo acepto, tomen muy en cuenta esta parte de la personalidad de la pareja que forma parte de su esencia y que no está dispuesta a modificar. Hablen para poder entenderse. Y así me despido en mis redes sociales, Natalia Rafali, tanto en Instagram como en Facebook, Rafali con doble F y doble L. Se les quiere bonito, cuídense mucho y sean muy felices en su relación de pareja. Gracias Natalia. Oye, qué gusto me da que me permitas acompañarte todos los días por el placer de vivir este 11 de diciembre. Nos vemos en Mexicali. Espero me puedan acompañar en el Teatro del Estado. No te enganches, todo pasa a 7 de la noche para mis amigos de Mexicali. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. No labronques cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy concluimos, por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo. No. 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 Gracias.